¡Mira! 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 ¡Qué! ¡Ay! ¡Sí se ve bonito! ¡Sí se ve bonito! Aquí podemos ver este... Como que voy a... voy a venir a dar la vuelta varias veces Aquí sí pueden ver marcianos Les digo que ni se da cuenta que está jolido ¿Verdad que sí? ¡Que se ve bien bonito! A ver si podemos grabar la cara de todos Es que hace rato la señora estaba debajo Así nos estaba viendo con cara de... ¡Ay! ¡Su cara! Era una señora que no se la daban chida Estaba frustrada, así sí la viste, ¿no? Así de... ¡Ay! 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 Todo lo que probemos... ¡Ay! 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 Así siendo gente Es que sí se nos notaba que veníamos del rancho Y aparte veníamos... ¡Mira una casa! ¡Mira un tinaco! ¡Mira! 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 Y decíamos... ¡Mira la ventana! Para que no los vean Y se cae... Es que el profe graba porque no sale de ascapo O sea, yo creo que la señora no... Ya vimos quién... ¿Quién tiene? Ah, pues ahí en la torre la... ¡Ah, verga! ¿Se sentiste, güey? No lo vió bien chido Sí se panequeó el rancho cuando vio para abajo ¡Ah, chido! ¡Ay! ¡Cómo me encanta verle ella! ¿Sí? ¿Aquí abajo de las pompas? ¡Mira, compañere! No, es que... No se sienta la misma Entonces va a estar aquí, que aquí al ladito Sí... Todo un show, ¿eh? Todo un show ¿Quieres cambiar? Está bien chido La neta, sí Estaría como para hacer la tela No pasa nada, espérate